El proceso electoral en Guayaquil empezó con poca concurrencia de votantes en los recintos electorales debido a una lluvia que se registró desde muy temprano, sobre todo en el norte y oeste de Guayaquil. Electores llegaban con paraguas e impermeables para protegerse de la precipitación que daba señales de no parar de inmediato. La situación se mantuvo hasta aproximadamente las 11 a.m. Muchos de los electores que llegaron temprano lo hicieron porque tenían que trabajar o iban a acompañar a familiares a sufragar a cantones cercanos. Pasado el mediodía, los recintos comenzaron a tener concurrencia por el cese de la precipitación. Aquí militares inspeccionaban las mochilas y bultos grandes que llevaban. En algunos recintos, el proceso electoral empezó con inconvenientes y retrasos como en la Universidad Agraria y en la Universidad de Guayaquil, que de hecho es el recinto más grande de la urbe. Esto generó que las juntas receptoras del voto no pudieran ser conformadas a tiempo. Muchos de los miembros no llegaron y otros se retrasaron por la lluvia. Militares informaron que personas de las filas tuvieron que ser seleccionadas para poder conformar las mesas. Buses llenos, escasez de taxis y tráfico fue otro de los panoramas en esta consulta popular y referéndum. Sectores como la Universidad de Guayaquil, la Avenida Kennedy, Delta San Jorge y la Ciudadela Bolivariana fueron las más colapsadas. A esto, la Agencia de Tránsito y Movilidad informó que más de mil agentes, 117 patrulleros de tránsito y 185 motocicletas se desplegaron en los diversos recintos aquí en la ciudad de Guayaquil. La jornada electoral terminó sin mayores novedades. A las 5 en punto, las puertas de los recintos se cerraron y solo se atendió a los que se encontraban en las filas o dentro de los mismos.